Hey que tal chinchanes, bienvenidos a un nuevo video de GTA V y bienvenidos a un nuevo parkour del señor Stundi, 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 como se llama, no se pronunciarlo, es un nombre que no lo se pronunciar amigo, pero bueno Aladito porque estamos con el señor Bandit, el señor Karris de F27, uy tu papá Hermano, en serio se les ocurre, ah claro, ellos si pueden pasar, permiso amigo ¿Cómo se les ocurre girar ahí a los vehículos esos de mierda? Vale, hey loco hermano, en serio ya, F, F, F Vale, segundo intento de grabación chicos de esta carrera, esa carrera intenté jugar la vez anterior Pero no se podía pasar, no sé por qué razón Ay tu papá, bro, el, bro, el auxilio no tiene frenos Eso, toma el sol, toma el sol hijo, si quieres, no sé, te llevo un shampoo o algo para que también te bañes Y no sé, lo que quieras hacer amigo Vale, parece ser que el centor no es una mierda de vehículo, eh Vale, oh, madre mía, que forma Vale, con cuidado, con cuidado amigo, Chris F27 lo vamos a chocar por aquí Uy, que lucha por aquí Vale, la vez anterior que intenté jugar esta carrera Eh, no la podíamos pasar Coge el punto No, coge el punto, que asco No la podía pasar porque no sé, no llegábamos y aparte teníamos Estaba la carrera con contacto y eso era un problemón Vale, vale, vale Eso, toma el sol hijo, si quieres también Vale, por lo tanto Gigi Vale, Gigi Gigi, Gigi, Gigi Vale, con cuidado, eh La gente ya se la pasaba Aquí la gente controla, son amigos todos Todos somos amigos aquí Pero por favor que no haya el mismo problema Por esa razón no le puse eco Límite, límite A ver amigo, ven acá Eso es una fuerte respeto amigo Lo que me acabas de hacer Vale, espero que ahora sí Mira aquí, esta es la zona en donde no nos podíamos pasar Solamente porque la gente no respetaba Pues no se llega, eh Llámame loco, pero no se llega No, no me jodas Pero somos amigos aquí, no creo Vale, espérate Déjame darle para atrás Vamos a hacer un derrapito así De tal forma que No sé si está mal hecho No creo que esté mal hecho, bro No creo Nicolás, amigo No se llega aquí No sé cómo hacen para llegar Vale, alguien ha llegado ¿Cómo ha llegado? Límite, límite ha llegado Vale, si hago así No, es que no llego O sea, bro, es que no llego Si llegara estaría bien Yo digo Estoy manqueando yo Pero no llego, bro No se llega Bro, no se llega Te lo juro No, límite Espérate, bro Vale, a ver si llego ahora No, y ahora me voy torcido Y seguro ahí sí llegaba No, no, igual no llegaba Mira, vamos a hacer algo No, no me puedo No Bro, está mal Está mal Esa zona está mal, bro No se puede pasar Si han llegado Cris llegó Cris llegó Tocó el punto, ¿eh? No, no tocó el punto Pero, ¿cómo llegaron, bro? Mira, ahora Ahora me voy de sobra What the fuck, hermano No, bro No, no Lo siento, cheque Ya no se puede hacer nada Con esta zona así, ¿eh? Ay, Bundy Vale, respetando el turno Respetando el turno, cracks Vale, ahí Vale, voy perfecto, ¿eh? Voy perfecto O sea, amigos Si fallo aquí ya Es porque sería un desgraciadillo Vale, GG Vale, toca el punto Toca el punto Y mira que no me iba a salir el truco ese No me iba a salir el truco del cambio del personaje Vale, 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 vale Uff Complicada Esa zona es rara Esta zona está como Endiabolada Endiabolada Que diga, endiabolada Esa zona está endiabolada, bro Ya te lo digo Vale, GG Ah, ya se la ha pasado a alguien más también Hermano, ¿en serio? ¿Por qué no me pueden dejar un momentito solo? ¿Quién es? Limit Es Limit Eh, perdón Ah, vale Que el punto está abajo Vale, de ahí para acá Ya no sabemos cómo es la carrera O sea, de ahí para acá La carrera es un misterio Vale, Hop Madre mía Que es girada Acabo de ver Que me salga otra vez ¿Quieres ver? Mira, mira Ay, no me salió Vale, vamos a aparecer rápidamente Ojito porque el límite está aquí Y va con todo Hola, crack Vale, con cuidado Con cuidado Ay, Dios mío GG Vale, con cuidado Cuidado, cuidado Esta zonita GG Vale Vale GG Vale Pues ya estaría, hijo Bueno Bueno, por suerte La parte esa del ¿Cómo se llama? La parte esa del Los saltitos Ya me la pasé Que es la parte imposible Que no nos podía pasar nadie Pero nadie, hermano Se la podía pasar Estábamos todos ahí Vale Con cuidado GG GG Vale También te digo Que esta zona Es la muerte Uf También te digo Que esta zona Es La muerte Ay, Dios mío Qué manera de usar La flecha Hijo Ah, y otra más O sea, nos vamos a caer En la última Nos vamos a caer Vale Vale, roguemos Que no nos caigamos En esta, por favor GG Vale Tiramos Perri Uy Vale Me ha costado Me ha costado esa zona Vale, ahí viene el límite Amigo Ay, moto No, amigo Moto, no Bro Moto Bro Moto, no Amigo, por favor Me cagaron la carrera Loco ¿Y el punto está? No Yo no sé Ya está F, amigo De verdad F F por la zona Esta de moto Y límite Se la ha pasado también Amigo, por favor Es que es un máquina Ahí donde lo ves Con nivel 30 y algo Es porque la cuenta Es la secundaria Porque ese hombre Tiene un nivel De 600 O 400 O algo así Vale Voy directo Voy directo Amigo Ja, ja, ja Ay, tu papá Si no llegaba a tocar el punto Loco Ay, si no llegaba a tocar el punto Vale, hay que darle Hay que darle ya Vale Vale, dime Por favor Solo pido que ya no haya más moto Nada más No pido nada más Yo soy feliz con que ya no haya moto Y Cuidado Con cuidadinho Al barco Ahora aquí Podemos verlo así Ay, tu papá Ay, tu papá Mira Vamos a vacilar incluso el barco Mira ¿Por aquí? Ale, hop Ale, hop Es como para darle un poquito más de aventura ¿No? Vale Eh Loco A ver, este momento Toca el punto No, loco Podría haber Podría haber Mira, no es que Me imagino que tengo que salir por ahí ¿Verdad? Entonces Si yo hago así Me lo puedo pasar por aquí ¿Verdad? Y no tengo que estar dando la vuelta Sí, sí, sí Ja, ja Ale, hop Y Madre de Dios Había un turbo ahí Vale Pero seguimos Le parco Uriño del señor Nicolás Ya está Nicolás Se llama Nicolás No sé por qué se puso String Stunding Stunding No sé por qué se lo habrá puesto Amigo, pero Creo que Nicolás Te queda mejor Vale, hop GG Vale, recién se le acaba de pasar Alguien De ahí Creo que es Chris El que se le acaba de pasar Pero es que esta zona, bro Está un poquito como No sé Zona maldita De verdad Está maldecida Esa zona GG Vale 9 minutos Ya de parkour ¿Cuántos puntos son? 47 El parkour Es largo por huevo Vale Vale Aquí Eh, no sé No sé qué va a pasar ahí Bueno, ya está No sé si tenía que caer aquí O tenía que hacer otra cosa Porque había unas cosillas allá Que tenía que hacer Y no ¿Puedo pasar así? Nah Vale, vamos a hacerlo legal Vamos a hacerlo legal Realístico GG GG No, no tengo memoria Para seguir grabando Las capturillas ¿Qué es eso? Vale Vale Hop Vale Hop Vale Vale Vale, esto es fácil Esto es fácil He tomado paso Con los huevos, loco ¿Podré saltar directamente Al punto? Juraría que sí Vale, sí Sí, sí Toqué el punto, sí Estamos Nos estamos vacilando el parkour, hermano Nos estamos vacilando el parkour Vale, hop Vale, hop Marcha atrás Perdón Ah, no, para acá Estamos tontos Ah, que hay que ir de regreso Ah, vale, vale Pensaba que era marcha atrás, hijo mío Hop Gigi Frena, frena, frena Frena, frena Con cuidado Con cuidado Épico No me puede salir algo épico Solo esta, por favor Solo pido esta épica No pido más No pido más Solo esta Vamos a reaparecer Vamos a reaparecer Vale Gigi 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 Ay Papá Vale, pero Pensé que los series Podría subir un poquillo más Vale, ya está por aquí El señor Limit Madre mía Limit, amigo Por favor Estás al límite ¿Entiendes? Es Limit Y él está Al límite Ya, ya No vuelvo a hacer bromas Porque Me muero de hambre Como chistoso Vale, perfecto Vale, va por esta fase La única zona complicada Era la parte del Cómo se De cómo se llama esto Boludo El Cómo se llama Vale Eh ¿Dónde está el punto? ¿El punto está allá? ¿Qué? A ver, a ver, a ver Creo que tengo que Ah, a ver Creo que tengo que saltar así Y llegar hasta allá ¿Verdad? Dime que llegas Por favor Dime que llegas ¿Aló? Vale, Gigi Ahora seguimos 12 minutos de parkour ¿Eh? 12 minutos de parkour Vale, hay que llegar hasta arriba Ahí Ah, vale, vale Si hay turbo Si hay turbo Si hay turbito Claro Si señor Estadín Nicolás Si nos ha puesto turbito Vale Si llegamos, ¿verdad? Perfecto Vale, pero Seguimos Le parkour Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Yño Alejo Gigi 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 No, no, no No teme Osiris no me puede Osiris 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 Vale Ya sabemos Que tenemos que Hacer como un pequeño Salto ahí Porque si no Vamos a comer Bro, te lo juro Te lo juro Por Dios Que siempre el niño Llora cuando estoy grabando Es como una maldición Te lo juro No puede hacer silencio En mi vida Es como que quiere salir Ya está Ahí encima el teléfono También que me suena El nuevo mensaje Vale Ay, son tres Hermano Con dos Con dos yo creo Que hubiera bastado Con dos Yo creo Que yo hubiese bastado Alejo Alejo No 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 me lo puedo creer Hermano Que asco Te lo juro Que asco Que doy Que asco Que asco Que doy Bro Que asco Que doy Hermano Me van a alcanzar Por la mierda Esta de falla Me van a alcanzar Por la falla Esta de mierda No bro Ahí encima Esta mierda Que está así No, no, no No me lo puedo creer Ay Que mal Bro Que mal Caerme Ahí Bro Que mal Caerme En esa mierda Que es más fácil Bro Vale Le voy a dar Super despacio Paso Eh Mira Aunque me alcancen Y me la ganen Yo no quiero pasar coraje En esto Aparte Que ese estrecho Que yo odio Lo estrecho Vale Aparte De que ese estrecho Me hace la cagada De los sirios Al final Bro O sea No al final Pero ya estaba No, 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 no Vale Ya está Ya está Bro Te lo juro Esta parte está muy tensa Pero tensa Por la simple razón De que está estrecho Y encima Que se me queda atascado Ahí el osiris Y me haga la cagada Me muero Te lo juro Vale Va a aterrar Para adelante Bandit se fue ¿Qué pasó con Bandit? ¿Por qué se fue? Amigo Vale GG Otra más Dos era suficiente Te lo juro Dos creo que ya era suficiente Era bastante Vale Saltito ¡Ay, ay, ay, ay! Bro Yo te lo juro Que le estoy dando Súper despacio Porque paso otra vez De caerme O sea Paso, paso Literalmente Me iría de la carrera Si es que me caigo otra vez Vale GG GG Cada vez más tenso Cada vez más tencillo Bolludit shot Bolludit shot Vale GG Uf, el parkour 16 minutos Hermano El parkour Es más largo Ojo Vale Hop Súper largo El parkour GG Vale Pero está fácil Está fácil Vale Ya se termina El parkour Se termina El parkour 16 minutos Hermano De parkour No me lo puedo creer No me lo creo No me lo creo Vale Vale Pues nada chicos Tenemos La meta por aquí Espero que les haya Encantado El parkour Del señor Nicolás Y nos vemos Ey Chicos En un próximo video No olvides suscribirte Darle like Y activar la campanita Y nos vemos Hasta una próxima Bye bye